¿Cómo buscar cliente para tu nuevo negocio? Muchos de ustedes me los han pedido y aquí les va Cualquier negocio que quieras emprender Primeramente tienes que tener la capacidad Y el conocimiento de cuyo negocio que quieras montar En este caso voy a hablar de lo que sé yo De lo que adquirí yo Y del conocimiento que tengo yo limpiando casa ¿Ok? Entrando un poco en contexto Muchos ya saben que yo limpio casa Para una señora hace ya un año y medio O un año y algo Entonces yo me siento con la capacidad Y me senté y lo conversé con ella Y le dije que yo quería emprender mi propio negocio Obteniendo yo mis propios clientes Y ella me apoyó un 100% En este video te voy a enseñar lo fácil que es Buscar clientes ya sea limpiando casa De letra Te recomiendo que guardes este video Porque te va a servir muchísimo Pues dicho esto mi amor Vamos a las aplicaciones que te va a ayudar A conseguir clientes cerca de tu casa Como número uno tenemos la aplicación de Néstor Néstor te permite abarcar a toda tu zona A todo el rango que te pertenece En la zona donde tú vives Ya sea en cualquier estado que estés en Estados Unidos A mí me encanta Néstor ¿Por qué? Porque ayer mismo la instalé Ayer mismo creé mi perfil Y ayer mismo me llamaron cliente Y hoy tengo una cita a las 4 de la tarde Y mañana tengo una cita a las 2 de la tarde Por lo tanto además son dos clientes Ahora está en tu capacidad convencer a ese nuevo cliente Ahora me vas a preguntar Jenny pero ¿Cómo hago mi perfil? Bueno aquí te doy una muestra Cómo yo creé mi perfil Y cómo lo puedes crear tú Ya sea para cualquier tipo de negocio Ya sea electricidad Ya sea de la yarda Ya sea de cualquier tipo de servicio Que tú estás mostrando Ahora sé que estás pensando Y que tienes miedo salir de tu zona de confort Pero mi amor a veces tomar riesgo es bueno A veces necesitamos dar un paso atrás Para tomar impulso y seguir para adelante Y sí yo tomé esta decisión En la cual yo voy a seguir adelante Y sé que me va a ir mucho mejor Y voy a generar más ingresos Pero déjenme saber que no es el mismo ingreso Que voy a tener trabajando para un jefe Que trabajando para mí solo Obviamente no va a ser el mismo Por lo tanto y demás hay que arriesgarse Y ahora puede ser que no tenga bastante cliente Pero yo sé que en 3 meses Voy a hacer este mismo video Diciéndole cuántos clientes yo conseguí En menos de 3 meses ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!